Hola que tal todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ando un poco mudo rayo porque literal Me acabo de despertar, me vengo de bañar y ya me levanté Pero son las 11.07 aquí en Miami Y hoy les tenemos un video super chido Buenos días Good morning por las mañanas Buenas noches si no estoy haciendo la noche A la hora que nos estés viendo Venimos aquí a contarles que vamos a hacer un video hoy super padre Vamos a hacer un video de comiendo lo que la persona de enriende a nosotros Perdón, se me cae el sol Comiendo lo que la persona de enriende a nosotros va a pedir Entonces nuestra primera parada del día de hoy es Starbucks ¿Tienes miedo? ¿Que pidan solamente café? Yo le dije a Alice si piden una hora de 300 dólares De café ¿Qué vamos a hacer? Pero no creo que hoy pidan eso Justamente lo piden entre semana porque entre semana trabajan Y entre semana como que llevan un café No, toca Ya, ya, ese es el reto Sí, ese es el reto Que pidan, lo compramos Y no, y que vayamos, no sé, como a comer en Starbucks A Chick-fil-A porque pensamos ir a comer a Chick-fil-A Imagínense que pidan una orden de bastante comida ¿Qué vamos a hacer con tanta comida? Y si no piden comida no comemos Ay, eso no... Creo que tenía unos aquí ya los míos, ¿no? Sí, mira, aquí están Ah, no, son tuyos ¿O son míos? ¿Son míos? No, no son míos ¿De quién son? Ah, sí, son los míos Son los que se les rompió la de esta Creo que porque no me quedan Anyways Ay, no, me voy a entrar No, yo no puedo, chicos Ahorita nos vemos allá ¿Dónde vayamos a comer? Es que eso me presté Estos lentes porque... No sé, a ver, mis ojos No me combina con el agua Pero a ver, esa no me importa Ok, entonces, les ayuno a Starbucks ¿Lonche? Depende, Chick-fil-A o no sé McDonald's, lo que quieran Burger King Sí, no sé La idea es que se hagan drive-thru Sí, la idea es que se hagan drive-thru Ahm... Y pues estoy emocionada Yo la verdad me encantaría Que la persona de enfrente de mí Pidiera otra cosa diferente Para que yo... No sé, yo pruebo otra cosa diferente ¿Saben? Porque yo siempre pido como que El Ice Caramel Macchiato O pido el Oat Milk Espresso O sea, quiero algo diferente Estoy emocionada ¿Y qué nada más pidan un pan? ¿Un cheese y en el? Lo dividimos por la mitad Pero yo tengo hambre Ya me he ido hambre Me toca Bueno, sí nos toca Porque capaz... Pero hasta el almuerzo Sí, capaz en el almuerzo Piden algo bien grande Eso es lo que acabamos comentando El diálogo Las cosas que yo pido Sí Bueno, si piden una hora Muy grande ¿Qué queda para la cena también? No, pero es que no Tienes que agarrar O sea Pero podemos darle a la gente Que no pide Son tres comidas Sí, son tres comidas El desayuno El desayuno El lunch El lunch Y el dinner Pero el que es el dinner Yo siento que podemos ir Como algo Pollo tropical No, porque es pollo otra vez, ¿verdad? No queremos pollo No sé No sé Este video Y nunca lo he hecho No tenemos que nadar Taco Bell Puede ser en la noche ¿Qué? Taco Bell Sí, Taco Bell Me encanta, me agrada No sabes que hay uno aquí Me agrada esa idea, mi amor No sabes que hay uno aquí Yo tampoco Y soy Pizza Hawk con Taco Bell Vamos a ver la persona Que está manteniendo Oh, mi amor Amor ¿No tienes miedo? No Yo sí Porque yo sí quiero comerme A mí se me antoja un corzán Como con jamoncito Y huevito No sé Ya No te pido Oh, mi Dios Me hace gustar más La camioneta de adelante De adelante A mí también Porque se ve más grande Hay una camioneta Delante del carro De nosotros Y siento que se ve más grande Siento que va a haber más gente ahí Y que va a pedir Un buen De Strix Este de aquí Seguro es una muchacha Que solamente va a pedir De mí se acuerdan Va a pedir un frappe O un iced coffee Yeah Typical Starbucks Type of thing Bueno Oiga Regresamos Vamos a esperar que avance el de este Y ahorita arreglo Lo que nos pido Algo de chocolate Sí huele Quiero que sea sorpresa, mi amor No estoy escuchando No estoy escuchando No estoy escuchando No estoy escuchando No estoy avisando Solo pido como una cosa No manches Mira, espera No estoy escuchando No estoy escuchando Hello Hi, welcome to Starbucks We're going to get in front of you today Can I get the same order As the person in front of me Totally Let's get the first Thank you Thank you And that's going to be it What? And I just want the order Of the person in front of me Yeah, totally Let me get the first That's going to be all That's going to be all? Yes Got it Thank you Thank you ¿Qué rabia pasó por aquí? Sí ¿Pedió la misma orden? No, porque qué rabia saber que a lo mejor no pidió desayuno ¿Y si íbamos a Dunkin? No sé ya Con eso resolvemos Por hoy Tengo un... Tú escuchaste el maquiato Y estás contento No sé Sin querer levanté la ventana Escucha la próxima No hay que escuchar No, es que no hay que escuchar No, no, no Pero no, no, no Escuché, no, escuché No sé Aquí hay video clip donde Video maquiato Doble maquiato Ahí está Y me escuché algo que decía No, sí escuchaste Está bien Pero no Pero no tienes Sé que no es una orden grande Sorry, pero Bueno No, pero es que yo sabía que era una persona Ya estoy bien estresada porque yo no iba a comer Y una cola larguísima Mira, este es el único carro que tenemos entre todas las camionetas Mira Sí Tenemos puras camionetas Tienen pura carga grande, o sea Y no digo que porque hay un carrito chiquito no pide nada Pero puede que en las camionetas grandes vengan dos personas Una pareja Estamos viendo las órdenes de las personas de enfrente Y el de enfrente, del de enfrente que nosotros pedimos Pide una bebida que a mí me encanta Pero solo pide una bebida Pero solamente pide una bebida La gente es que en Starbucks pide pocas cosas, no pide mucho No son como yo Nos vamos acercando a agarrar nuestra orden Tengo nervios Gracias, gracias Chiquitita, papeles, 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 puertas Y... ¿Cuál es el último? Oh, Dios mío Falta algo Tranquilo, tranquilo ¿Cuál es el último? Gracias Gracias Oh, me gusta ¿Está bien? ¿Está bien? A mí no me gusta ¿Y si vamos a otro lugar y yo pido algo? No, porque así es el fuego ¿Ok? No Esto es nuestro deseo del día hoy Veamos Solamente una cosa Wow Y yo les dije Pero son las típicas Una mujer solamente Pero el café se ve que está rico No, no se ve Se ve muy fuerte Ni pido azúcar La he generado Vamos a ver Yo tengo nervios Porque yo A mí no me gusta un café Ay, no Malísimo A Richard le encanta esto ¿Por qué? Porque él es fascinado En la chocolate Yo lo amo A su salud Mientras desayunito Cafecito con croissant Y dividió por la mitad Y solamente 6 horas Porque el café está rico Porque está fuerte Me gusta El musterio fue fuerte A mí no me gustó Porque Muy fuerte Y tiene No tiene azúcar Está bueno Esto sí me gustó Este está rico Incluso Chocolate Lo malo es que Lo bueno es que salió 6 dólares Solamente, ¿verdad? Super nice 6 dólares Y agarramos aquí Miren las mordidas De repente Cuando vayamos El almuerzo De repente Va a ser mejorcito Puede que el almuerzo Nos vaya bien Y que solamente Pidan un happy meal De un niño Yo café sin igual a tomar Prefiero comerme mi pan Así Pero por lo menos Pidan algo de comer ¿Sabes? De repente vas a pedir Una bebida y ya Ajá No me gustó Bueno Desayuno Desayuno Completado Bye En la casa Estamos acostaditos Esperando que se llegue La hora de lonche Pero Tengo hambre No tenemos hambre No hemos comido nada O sea Literalmente nada Yo soy testigo De que él no ha comido nada Y tú eres testigo De que yo no he comido nada Tengo hambre Y tenemos hambre Así que yo creo que Son las 1 y 42 Creo que ahorita Llegamos a darle a comer Llegamos a darle a comer Vamos a ir para Chick-fil-A Y a ver Pasó esto Y voy Ay, ya estuvo Que vamos hasta la noche Así que Ay, ya no Olis Ya vamos Al almuerzo Vamos directo a Chick-fil-A Y estoy nerviosa Toco la hora de almuerzo Y esta es la hora Donde Pueden pasar cosas raras Nada Vamos a Almorzar Y elegimos En un buen lugar Que se llama Chick-fil-A Chick-fil-A Súper sabroso Estoy emocionada Ojalá y pidan La hamburgacha Que me gusta Sí Ojalá pidan Ojalá no pidan Cosas picantes Imagínate que pidan Una ensalada Ay, no Diosito No comimos en la mañana Tenemos hambre Yo ahorita tengo mucha hambre No hemos comido O sea Se los juro Que no hemos comido nada Nosotros nos tomamos el café Y el croissant Y el croissant Y el croissant ese que se quedó ahí Pero yo no tomé café Yo no tomo nada Así que Por favor Bueno, agua Richard tomó agua en la casa Pero eso sí es válido Necesitamos comer Pero sí, no hemos comido No hemos comido En serio No hemos comido nada Solamente tomé agua Pero más nada Solamente tomé agua Tenía ganas de agarrar la mandarina Pero no la agarró Esto fue la mañana Antes de ir para el ensalado Tenía ganas de agarrar Oreo y galletas Pero yo dije, no Yo de hecho me compré unos Unos takis ayer No takis Unos chips Con sabor de takis Y tampoco los agarró Porque no puedo Porque es un challenge Es un reto ¿Qué creen que haríamos cenar? Porque ya tenemos el almuerzo El desayuno Pero la cena todavía estamos pensando Yo dije Taco Bell Pero a mí tiene provoca Taco Bell Entonces sí es Taco Bell Sí, me gusta Me encanta Últimamente he estado cenado con Taco Bell Así que arruina Queda rico Bueno, chocolate es rico Chocolate es divino Bueno, es mejor que Que Wendy's Bueno, últimamente Últimamente se me ha dejado Mucho Burger King Pero ya estamos aquí A la vuelta de la esquina ¿Te preferís para Burger King? No, Chifo Bell Ah Hace mucho que no como Chifo Bell Bueno, te vas a contar Que la línea está No No Es demasiado larga Vamos a perder Todo el día aquí En Chifo Bell Lo bueno es que Chifo Bell Es rápido Pero sí está muy larga Hay dos colas larguísimas Este carrito no quiero No renuncio Mi gente Nos vamos para Burger King Sí, pero esta muestra Pero muestre de la cola No, vamos a ver la cola Esta es la cola Y tiene que dar la vuelta Por allá Por Chifo Bell Está súper, súper larga Solo para comer una hamburgueseta Una muchacha se salió Nada No lo vale Es muy larga Súper, súper larga Así que nos toca Burger King Siguiente atención Maldonado Burger King Burger King Claro, porque mañana no abre Los domingos no abre Entonces Eso es lo que pasa Sí, los sábados Se llenan Te les voy a enseñar La cola ahí de Chifo Bell Está súper larga O sea Nosotros tenemos hambre Porque no hemos desayunado Así un platote bueno Vean, aquí está Chifo Bell Yo no sé Ay, no sé Está súper grande O sea Es esto y luego da las vueltas por allá O sea Bueno Vamos via Burger King Porque Chifo Bell Tenemos chance en Chifo Bell Así que nos toca Y tenemos hambre, chicos La verdad que tenemos hambre Tenemos tres opciones Wendy, Maddie Burger King Pero literal Burger King La reina pide burrito Es que McDonald's No sé Está muy La jefecita Hay que pide la jefecita Hay que un pelo de chispita en la boca O Denny ¿Qué? Denny no tiene drive No tiene drive Pero bueno Puedo decirlo Que la persona Debe Pide burrito Te emocionaste Cuando lees Ay, me encanta Aquí está McDonald's McDonald's Está súper full McDonald's Wow Está súper full Today Burger King No No Burger King Más bien Vamos a necesitar un carro Te lo digo con eso Vamos a necesitar un carro Ahí para que Este Burger King Siempre anda solo No sé por qué ¿Tara malo? No sé Siempre anda solo Es un Burger King En esta esquina Pero también En aquella esquina Siempre está solo Este McDonald's Sí, siempre tiene gente Bueno Pues si no hay carro En Burger King Será para McDonald's Ya que Tenemos carro Ay, qué emoción Qué emoción Qué emoción Ojalá Y vi una burguesa Bien rica Una Whopper Pero sin queso Tengo miedo Ya estoy emocionada Yo creo que va sobre todo Voy a llamar Creo para que no también Ya me puse hasta por Canary No quiero escuchar No quiero Si tarda Es porque Es porque Es porque Tengo muchas cositas A ver Ay, no, no escucha No escucha Escucha Compra, lleva Compra uno Lleva uno Compra uno No, no, no No quiero escuchar No quiero escuchar Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero darte un beso Quiero que me hagas un hijo Quiero que me hagas muchos hijos Quiero tres hijos ¿Qué quieres? ¿Dos o tres? Cuatro ¿Cuatro hijos? Comida ¿Cuatro hijos? Cuatro comida Cuatro hijos ¿Lo puedes decir? Está tardando Estás tardando A ver mucho Ay, esto es una buena compra Esto es una buena compra Ok, ok No, alguien No abre, Richard No, no, no Escuches Porque tú estás parando Su oreja Ya la vi bien parada Pero yo siento Que hay mucha gente Allá atrás Es un carro Con bastantes personas No, hay como Hay una persona acá Hay un bebé Y hay un ¿Hay un bebé? Creo que sí Yo me imagino Que hay un bebé Porque una persona adulta No puede estar atrás Más por estar Bueno, sí puede estar Por estar Pero Tiene que haber un bebé Pero mejor ¿Por qué nos tocó este Que el de atrás? Mira el de atrás ¿Solamente una persona? Una sola persona Ah, no Y vamos a quedar corto ahí Por lo menos No queda corto Ok No queda corto ahí No queda corto ahí Ok ¿Puedo tener la misma Lo que la persona En fronte de mí Just ordered? ¿Puedo tener la misma La misma La misma Y la misma Lo que la misma Ok No, eso no fue nada No, eso no fue nada Eso no fue nada Dios No puedo creer Que solamente eso No puedo creer Que solamente eso Te dije yo Solamente ordenan Solamente para los niños Ay, mi amor No tengo la idea del video Señores Sí, yo tengo la idea Pero yo quiero una hamburguesa Así Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? No he tenido suerte Si hubiesen pedido más cosas Pero aquí en Miami No piden nada De la gente rico No sé Solamente soy yo La que pido cosas ricas Cuando vaya a comprar Será ahora Ay, yo me quiere Como una hamburguesa Yo también Una hamburguesa así Por eso yo dije Dije Burger King Quérenme que si hubiéramos ido a McDonald's Se hubieran Antes de una hamburguesa Sí, yo juro Ajá Pero qué raro Que en Burger King No piden hamburguesa Burger King I know Burger King Guau, qué fallas Qué fallas Bueno, ya no están dando la comida Muchas gracias, hermano Y no hay bebida Ah, sí, ¿no? Sí Ok Oh, es una hamburguesa Sí Baby, baby, baby A ver No veo porque tú estás Ah, ah Ok, mejor Bueno, ¿cómo vamos? Tengo hambre Bueno, no pido No pido Ella ¿Qué pido? Papas Pero no pido Más ketchup Ay, su madre No pido No pido Mira, falta la salsa Chiquen 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 Sandwich Mmm Nuestra comida Y pido Ah, no sale de mal No sale de mal Le falta salsa Me falta mucha salsa Ay, está muy gruesa Pero bueno Vamos a ver Pues son fibulazas Nosotros no, Guadagnada Mmm Necesito Buen provecho Papas De comer Necesita ketchup Y tomar Está muy seca Aquí comimos pollo Un chico le íbamos a quedarnos con un chico de pollo Esto fue otro más Así que bye La comida Y ahorita nos vemos Bueno, un besito En la cena Good job Señora de enfrente Que nos agarró un sandwich para los dos Y aquí nos agarró dos Pero sí nos falló Y salió nueve dólares Salió barato Nueve dólares Salió barato Así que nos vemos al rato Chicos, estamos aquí en la hora de cena Nos venimos a Taco Bell Y Está cerrado Vamos a pasar para ver si Está abierto Creo que no está abierto Yo creo que no está abierto también, la verdad Ah, pero hay carros Y que sí está abierto Lo veo cerrado Este debe estar cerrado Sí, yo lo veo cerrado Hola ¿Hay alguien? No, está cerrado No hay nadie, bye Vamos ahí Nos vemos en otro Bueno Bueno, nos venimos a Pueblo Tropical Porque bueno, Taco Bell está cerrado Y yo nunca he probado Taco Digo, Pueblo Tropical So no sé Lo que nos va a tocar So es la primera vez Que lo voy a probar Y lo voy a probar En un challenge Así que vamos a ver Qué la personita de enfrente ordena Esperemos que la personita de enfrente ordena Algo daily Ay, qué churrasco Yo quiero probar esto Gros Master Trios Chicken Pinchos Cuban Sandwiches Así que vamos a ver Mira, tienen hasta mojitos Oh, imagínate Pido un mojito ahorita Al señor de enfrente No sé, pero esto se ve bueno El Gros Master Trios Un barriguito Pero solamente es una persona Wow, esto es bueno Solamente es una persona La que nos tocó Ay, Dios mío Por favor, que pida algo grande Tengo hambre Y que pida algo rico Creo que no puedo tropecar En español Entonces tú dile Fue buena idea Sí, sí Está bueno Yo nunca la he probado Hasta unos pinchos así Lo que he probado aquí Son las enotelas empanadas Pero creo que ya pasaron de nuevo A mí me encanta Poder tropecar Oh, Dios mío Hay galletas de bocán Quiero ¿Sabes qué son ricas? Las yuquitas O cualquier Estaba allá Esto es como muy parrilla Está muy rico Yo nunca la he probado No sé No me llaman la atención No, por eso Anyways A mí este carro De enfrente ordenando Creo que sí Hay dos personas Volteó para el carro Para el otro lado Ojalá le dijeron dos Y que pide una coca bien helada Escuché eso En estos momentos Él siempre escucha las órdenes Lo mismo pasó en Starbucks Como de cuánto sale esta orden Las últimas nos salieron 15 en total ¿Verdad? ¿Nueve? No, salieron 9 en la mañana Y como 6 horas Le digo en Starbucks Como 15 Están como 16 ¿Dice? O los taxis Ahorita veremos ¿Qué sale esta? En queso les digo En el desayuno No comimos mucho En el lonche Tampoco Porque a mí no me gustó So Tengo hambre Tengo hambre Ay, no No quiero escuchar No quiero escuchar Quiero arroz y pollo No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar Pida postre Pida postre, señor Pida postre ¿Me das la misma orden En que pidió la persona Adelante? Oh, dígame ¿Me puedes dar la misma orden? Oh, ¿quiere lo mismo? Sí, lo mismo Exacto Es un shopping shop Nada más que pidió Con pollo, arroz y cebolla Exacto, sí, así ¿Mambiaron frijoles? No, como lo pidió él Ok ¿Algo más? Más nada Yo le pedí salsas Venían unos frijoles De la olla Y esto es ¿Vá a ver el mar? Es como que Un pollo Con arroz blanco Y cebollita Solamente esto Venía La cuenta fue 5.98 5.98 Imagínense ¿Cuánto gastamos El día de hoy? Solamente En total Como unos 21 dólares Y no venía bebida Pero agüita es válida ¿Para los dos? ¿Qué? ¿Para los dos? Literal Hay que verlo Por lo menos pido grano Sí Pero se le huele rico, ¿eh? Bueno Estamos cenando En camita ¿Cómo que el señor? Nos tocó Compártelo ¿Está rico? Estamos ricos ¿Vamos a un pedazo de pollo? No, vamos a un pedazo de pollo Nos tocó Y bueno De tomar Salud Y yo sí pedí Un postre Porque al hecho Me dijo que estaba muy rico Eso se lo voy a probar Eso fue un poquito de trampa Pero bueno Un postredito no hace daño Porque de todo lo que hemos comido hoy Nos merecíamos un postre ¿O no? Apúrate que me estoy comiendo todo Y bueno chicos Entonces Nos vemos en el próximo video Y tal vez que les guste este video De todo lo que comimos La verdad que gastamos como 20 dólares 20 dólares Nos quedamos con hambre Nos salió barato Y nos quedamos con hambre Y en la noche si comemos bien Nos quedamos con sed Y ahorita pues con hambre Pero mi esposa está comiendo todo Entonces sí que los dejo Porque si no me deja sin comida Chavocito Bye bye Suscríbanse Y esperen más videos pronto Chavocito